Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don Leopoldo Fernández, rescatine. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Produtor Ejecutivo, Jesús Altariño. Dirección, Sergio Peña. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Qué le sucede que lo veo preocupado? No es para menos, secretario. Hace como cuatro semanas que mi cuñada está recibiendo una llamada telefónica un poco rara. A lo mejor alguien para molestar. No lo crea. Se trata de un tipo que la enamora y le dice primores. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque he tenido ocasión de oírlo por la extensión. Le dedica cada poesía que ríase usted de José Ángel Hueso. ¿Y por qué usted no quiere que su cuñada tenga novio? No es eso, secretario. Es que me parece que el tipejo es lo que quiere pasar el rato. Hágase loco. Usted ya vivió la vida intensamente. Deje a la juventud que goce. Póngase cincuenta pesos de multa por ese concepto suyo. Y dígame qué caso tenemos para vos. Dos damas que vienen discutiéndose el cariño de un hombre. El individuo en cuestión les dio palabra de matrimonio a las dos. Según el código se trata de una tentativa de vigamia. Llame a lo complicado en ese vigamicidio. Enseguida, señor juez. Ángela Toribio Mercado. A la orden, señor juez. Buenas, señor juez. ¿Dónde? ¿Allí? Siga llamando, secretario. Sí, señor juez. Luzmaría Nananina. Aquí como todos los días. Muy buenas, señor juez. Muchas gracias. Siga llamando, secretario. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿A mí? ¿Me llamas a mí? ¿Me llamas a mí? No, no, por eso debe... ¿Cómo se llama usted? José Candelario Tres Patines. José Candelario Tres Patines. ¿Y eso es lo que ha dicho el secretario? ¿Usted no oye bien? ¿Eh? No, oye bien. Sí, oigo bien, vaya, es la cuestión de... Entonces, ¿a qué viene esa pregunta de que sí es a mí que lo llamas? Vaya, es que tengo unos sentidos un poquito embotados, ¿comprende? De manera que las dos damas aquí presentes vienen disputándose el cariño del mismo señor. Sí, señor juez, este hombre me pertenece a mí. ¿Me pertenece a mí? ¿Y él carga conmigo para toda la vida? ¿O no sale sano de aquí, señor juez? ¡Vilencio! ¡Vilencio! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Me hace gracioso! ¿Qué? ¿Usted es solicitado? Sí. ¿El discutido es usted? Sí, pero es que no recuerdo nada, ¿sabes? ¿Cómo? Que vaya, que no recuerdo nada de nada. Porque lo mío, vaya, fue un caso de magnesia, pudiéramos decirlo. No me digan que tomo magnesia. No, no, de magnesia... ¿Me vas a morder? No, señor. ¿Amnesia? Sí, sí, un caso de magnesia transitoria. Vaya, por lo tanto, yo me considero irresponsable del delito que se me acusa, amigo, ¿prende? Bueno, ¿y ese compromiso fue verbal, nananina? No, señor juez, por escrito. Mírelo aquí. Hágame el favor de dárselo, secretario. Eh, ¿y el suyo, Angelita? Por escrito, señor juez. Firmado de su puño y letra. Mírelo aquí. Aquí está. Dame acá, secretario. Ay, Dios mío, como se ven cosas en esta vida. Échese para allá, Tres Patines, para verlo bien. Sí. No, para verlo bien es que quiero. ¡Ay! Parece que ya va. Bueno, pues, óigame, Tres Patines. El caso es más grave de lo que parecía. Sí. ¿Por qué esa firma tiene tanta validez como un documento firmado ante notario? Bueno, sí, yo, eh, el tenorio lo he visto dos veces yo. Tenorio. Bueno, ¿y qué tiene que ver el tenorio con el notario? Dice tú, no sé, cosa de... Notario. Notario. No tenorio. Que tiene tanta validez, ¿eh? Como, como, como un documento firmado ante notario. Ah, sí, no, pero vaya, si yo, bueno, si yo le, 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 la aplicación le daba a Dios. Sí. Es que todo, vaya, obedeció a una, a una maniobra involuntaria. ¿Se da cuenta? Que no había dominio de los sentidos. ¿Se da cuenta? La vida. Bueno, pero bueno. Tenga acá, ¿qué le dio usted a esta dama que la conquistó tan fácil? Sí. Bueno, es que no me recuerdo yo, no me recuerdo. ¿Sí? Sí, porque vaya, es que después del trago sectiminio, ya te empiezan a saltar los monos en la silla turca, ¿oíste? Ajá. Y cuando te dispara el sectiminio, o el ultiminio, ramo de rosa ve por toda parte. Entonces viene la amargama del bongo que brinca la silla turca y el ramo de rosa. Ahí viene la compañía, comprende. Bueno, pues la dualidad de compromiso. Sí. Lo tiene con un pie aquí y otro en la cárcel. Bueno, yo no lo creo. Ah, no. Yo no lo creo, porque vaya, es que no hubo mala fe. No hubo mala fe. El efecto de la bebida incólica. Ah, de verdad. La bebida incólica. Nueva, ¿no? ¿Eh? ¿Bebida nueva? No, chico, la misma. Ah, la alcohólica, alto. La bebida alcohólica simplemente también, ¿no? ¡No, señor! ¿Qué es eso? Ajá. La pérdida del control del sentido del cerebro. Oye, ahí te condujeron, ¿a qué? A la fechoría imprevista, que yo... No, 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 no. ¿Qué le pasa? Que no, es que no me di cuenta cuando acontecieron las cosas. Bueno, trate usted de demostrar. Sí. Todo eso ante esta sala. Sí. Porque de lo contrario, le voy a decir una cosa. Lo veo frito, 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 frito. Frito, 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 frito. Díganme, nanamina, ¿usted me quiere decir cómo se desarrollaron los hechos? Cómo no, señor juez, verá usted. Con motivo de celebrar mi cumpleaños, yo di en mi casa un motivito familiar bailable. Todos estábamos bailando. Entonces, como eso de las ocho de la noche, se apareció tres patines con la señora. Cómo no, cabezos. S Pegascribe la señora Bueno, caballeros, siéntense como si estén en su casa, ¿eh? Están en su casa. Ahora vamos a comer algo. Ay, qué rica está quedando la fiesta. Filiberto, ¿tú no te pides ni una fiesta? No. ¿Qué pasa, chica? Vio, oye, yo creía que tú no venías. ¿No voy a venir yo? ¿Sí? Óyeme, que cumpla muchos años como este y que goce en el transcurso de la vida. Oye, para mi deseo. Ay, qué bueno, viejo, qué bueno. Oye, mi viejo, te tardaste mucho. Sí, es que yo vaya, andaba de traguito desde ayer, esperando, ¿comprende? Porque la víspera de tu santo había que agarrarla por ahí, ¿eh? Oye, mira acá. ¿Quién es esa que viene contigo? No, esa es amiga mía. Amiga mía de mi mayor estimación. Pero amiga mía. Amiga mía, ¿eh? Espera, te la voy a presentar. Está bien, está bien. La voy a presentar. Oye, mi realita. Dime, te patines. Mira, realita, esta es nana. Que yo te he hablado tanto de ella. ¿Verdad, cantina? Yo no te he hablado nunca de ella, pero dije sí, que te hable de ella. ¿Qué te hable o no te hable de ella? ¿Qué tú dices, chico? ¿Hable o no te hable? Ay, tres patines. Mucho gusto en conocerla, señora. Encantada, encantada. ¿Ha tomado usted posesión? Ha sido una gran satisfacción. Ah, no, que tú vienes conmigo, verás. Tres patines. ¿No me dejan ni acabar de hablar con la muchacha? Chico, ha tomado usted posesión de su casa. Ay, muchísimas gracias. Bueno, les voy a traer unos traguitos, ¿eh? Están en su casa, así que hagan lo que ustedes quieran. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. No está bien, papi. Oye, oye. Oye, oye. Aquí tenemos fiesta nosotros hasta el amanejo. No, 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 tres patines. Dios me libre. Tú sabes bien que yo pedí permiso en casa para ir al cine nada más. Oye, oye, tú dices que echaron cuatro películas y que la última era lo que el viento se llevó y que no se acababa nunca. No, tres patines. Yo me voy de aquí antes de las doce, te lo digo. Desde aquí hasta que a mí me den la... ¡Tres patines! ¡Tres patines! ¿Qué pasó? ¡Tres patines! ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! ¡No ha pasado nada! ¡No te matas ahí, tres patines! Mire, aquí tiene las copitas para el traguito. Toma. ¿Tú puedes tomar otro trago, chico? No, de ahora para abajo es que estoy bueno yo. Óyeme, de ahora para abajo es que estoy bueno yo. Mira cómo era. ¡Ay! ¡Tres patines! ¿Qué ha hecho? ¡Mir mojamos! ¡Tres patines! ¡Ay, no, no, no! ¡Está bien! Mira, tres patines. Mira, quédate con la botella, viejo, porque esta gente me está acabando con la bebida. Sí, buena idea esa. Buena idea esa. Bueno, óyeme, óyeme, tú estás bien, tú estás sobrio. No, 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 no. Voy a poner el tocadisco para bailar una princesita tú y yo. ¿Eh? ¡Hecho! ¡Ay, qué bueno! ¡Eso está hecho! ¡Ay, qué bueno! Oye, me, tres patines, dime una cosa. ¿Eh? ¿Qué es lo que le pasa a la tipa a ella? Ella debe comprender que tú no me has traído aquí a mí para mirarle la cara a ella, ¿no? Sí, mire, dame una nota. ¿Estás fuera de órbita tú? No estoy fuera de órbita, estoy en mi lugar. ¿Qué tanto lo puedo? Y tengo mi razón. ¿Qué tanto lo puedo? Ay, yo estoy mirando. Tú sabes bien que tengo la razón. Siéntese ahí, siéntese ahí, siéntese ahí, siéntese ahí. Siéntese ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Conmigo no, yo no soy plato de segunda mesa, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, que está dando la nota de discordante. Que nota ni que nota, tenga razón, tengo razón. Tres patines, ¿qué es eso? Se ha firmado en blanco. No, 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 ahí está, ahí está. Ahí está todo, ¿eh? ¿Ahí está bien? ¿Eh? ¿Está bien, está bien? Bueno, pero ahora nosotros nos vamos, ¿eh? Sí, sí, no, venga, 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 venga. ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué bien? Llámame a Nananina. ¿Todo qué? ¿Llámame a Nananina? Soy yo. ¿Eh? Soy yo, Nananina. Óyeme, nosotros nos retiramos. Nos marchamos porque esta muchacha tiene que traerle la... Esta muchacha tiene que traerle la casa de ella. ¿A qué? Que tiene que estar en la casa de ella antes de las 12. Bueno, viejo, que se vaya, pero tú te quedas aquí. No, mi vida, no. Él me trajo y él me lleva. Bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Pues él se queda aquí. ¿Qué le pasa? Él me lleva. Él se queda aquí y lleva. Él se queda aquí y lleva. Él se queda aquí y lleva. ¡Mira, que se encanta! ¡Mamelo! ¡Mamelo! ¡Ganelo, Robert! Bueno, la fiesta se estaba desenvolviendo de lo mejor. Sí, señor, pero se fatalizó desde que llegó tres patines con esta mujer. ¡Ey! Aguanta la jaca y oye lo que te voy a decir. Mujer es la del verdugo. Y no les lugar a que me descomponga porque tú no me conoces. Por lo mismo que no te conozco, no te tengo miedo. ¡Pues me tienes que tener miedo! ¡Silencio! ¡Silencio en la sala! Póngale 20 pesos de multa a cada uno al secretario. En el acto, señor juez. Continúe hablando, nananina. Pues nada, señor juez. Yo me interesé en bailar con tres patines para decirle, mira, chico, no tomes tanto que te va a hacer daño. Y él me contestó, no hay problema, yo bebo para olvidarlo. Un refrán bastante conocido. Yo pido que conté en el acta el refrán ese. Aquí se hace contar en el acta lo que a mí me dé la gana, tres patines. Está bien. Siga hablando, nananina. Pero usted, señor juez, durante el baile, tres patines me empezó a decir cositas bonitas al oído. Y me propuso matrimonio. Y yo, para asegurarlo, le dije que me firmara el compromiso de casarse conmigo en un papel. Y me lo firmó. ¡Velocidad! ¿Y a usted, Angelita, qué fue lo que le pasó? Mire, señor juez, yo estaba completamente ignorante de todo eso. Tres patines, me pidió que bailara una pieza con él. Yo acepté. Empezó a susurrarme frasecitas amorosas. Me ofreció matrimonio y yo le dije que sí. Y me firmó en un papel el compromiso contraído. ¡Ay, tres patines! ¡Tres patinitos! Oye, usted ha tenido casos difíciles aquí en el juzgado. Pero con este le ha puesto usted la tapa al pomo. ¿Pero por qué me dice eso? Porque sí. Porque hacer un segundo compromiso de matrimonio sin anular al primero. Eso yo lo considero un delito de bigamia. No, 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 espérate, 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 espérate. Porque es que uno de los dos compromisos no tiene validez. Bueno, ¿en qué se fundó usted para alegar eso? Mira, porque eso es como quien hace un testamento. Sí. Después en cualquier momento hace otro testamento. Bueno, pues el segundo testamento anula al primero en todas sus partes. Hombre, no deja de tener razón. Entonces, el compromiso que vale es el de Angelina. ¿Por qué fue el que anuló al de Nananina? Porque así hizo después. Claro, chico. Entonces, señor juez, esta señora está de más aquí y pido que se retire inmediatamente. Tenga un poquito de calma y espere a que yo lo determine. Pero es que hay algo más todavía, señor juez. Porque el compromiso que yo le firmé a Angelina tampoco vale. ¿Cómo que tampoco vale? No vale. Porque hubo engaño. Explica, explica. ¿Dónde está el engaño? Bueno, chico, en que yo vaya, le juré a ella que yo era libre cuando en realidad ya yo estaba comprometido para casarme con la Nananina. Entonces, usted no tiene compromiso con ninguna de las dos. ¿Con ninguna de las dos? Porque la promesa dada a Nananina queda sin efecto al firmarse a los Angelitas. Claro que sí, chico. Porque ya hay sentada jurisprudencia con la cuestión de los testamentos, de los cadáveres que yo te dije, oíste. Sí, y el compromiso de Angelitas pierde su validez porque hubo engaño. Engaño. Porque dijo que era soltero y ya tenía su palabra dada. Claro que sí, chico, exactamente. En eso es lo que tienes tú que basarte para hacer justicia. Y además, el atenuante de la amnesia te da cuenta de la vida. Pues tú sales de aquí conmigo, porque yo iré un mes para la cárcel, pero tú vas seis meses para el hospital. Se va conmigo. Ese hombre es mío o de nadie. Su destino es ese. Bájate de esa nube, corazón, que vas a caer en el primer aguacero. Y todavía no se ha visto un granizo de tu tamaño. Es hecho. Secretario, póngale 50 pesos de multa cada uno. En el acto. Y si siguen así, me la meten el calabozo. ¿Qué misterio es el tuyo? Sí. ¿Para que las mujeres se lo disputen a usted en esa forma? No sé, no sé. ¿Cómo está ahí? Porque usted ni es bonito, ni es elegante. Sí. Ni nada que lo parezca. No, no, no. Pero vaya, es que soy reumático. No, no me digas reumático. No, no, que digo cositas de... Que soy romántico. Romántico también. No, señor. Sí. Romántico y sentimental que soy, ¿oíste? Ajá. Y un verso recitado a tiempo hace más estrago que una bomba atómica. Ajá. Entonces, el asunto de las damas aquí presentes. Ah. Una poesía después del octavio trago y ya tú sabes. Girajas muertas en la pradera de la pita. Póngame un ejemplo. Sí. Recíteme algo. Fíjate. Fíjate, suave. Sí, ¿qué va a ser? Dice, si Dios un día cegara toda fuente de luz, el universo se alumbraría con esos ojos que tienes tú. Pero si lleno de agrios enojos por tal blasfemia tus lindos ojos, Dios arrancase para que el mundo con la alborrada de sus púpidas no se alumbrase, aunque quisiera, Dios no pudiera tender la sombra sobre la nada, porque aún el mundo se alumbraría con el recuerdo de tu pirada. Ay, señor juez, esa misma poesía me recitó la entrada del cine. Ay, me ericé como una gallina. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Pues a mí me tumbó con una cuarteta. Se lo creo. ¿Verdad que se siente el efecto? ¿Sí? ¿Te pasó algo? No, no, a mí no me pasó nada. Nada me ha pasado. Está bien. Pues óyeme, con esa tontería de los versos, tengo yo una conquista tremenda, chico. Yo la conozco a ella de vista, ¿tú sabes? Pero ella no sabe quién soy yo, porque yo siempre vaya a la campaneo por teléfono, ¿te das cuenta? Sí. Sí. Es el 996-96-96. Yo te dije el teléfono. No. Yo te dije el teléfono. No, no se ocupa de eso. Sí. Siga, sí, sí. 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 Óyeme, cuando yo le dedico los versos, ella entonces me dice que yo soy el hombre de sus sueños, me dice ella. ¿Y Solina le dice eso a usted? Yo te dije el nombre de la muchacha. Ah, sí. No, ni averigüe. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Oye, pues ya tú sabías, es una belleza de mujer, ¿eh? Ajá. Porque es alta, trigueña, oye. Pelo castaño. Sí. Ojos pardos y grandes. Sí, sí. Es una Venus de Milo, pero con brazos. Con brazos. ¿Tú la conoces, chico? ¿Cómo no la voy a conocer si es mi cuñada? ¿Qué, quién? ¡Mi cuñada! ¡Qué clase de embarque! Y ahora, terminando el juicio, yo lo voy a llevar a usted a mi casa, para que mi cuñada vea qué clase de tipo es usted. Dios lo libre, señor juez. Él no sale de aquí sin mi permiso. Mire, señor juez, él puede ir. Yo lo dejo ir, pero yo lo acompaño. Ay, mamita, ¿pero pa' qué me hiciste tan bello, vieja? Cállense la boca, todos. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. Venga la sentencia, señor juez. Es usted, es usted entre los seres, un elemento perverso, porque se vale del verso para engañar a las mujeres. Con una táctica mía se va a acabar el jolgorio, encerrando aquí al tenorio por un año, un mes y un día. ¡Por qué apagante! ¡Por qué apagante!